Hola y buenas noches. Otra vez Ms. Moinedo aquí que les quiero enseñar cómo encontrar o entrar a la página de Google Classroom. Vamos a repasar un poco. Para entrar a cualquier cuenta de los niños, tienen que estar registrados y asignados o entrados a la computadora con el código de correo electrónico que son cuatro números arroba cliffsidepark.edu en Google. Vamos a entrar aquí. Bueno, no a la mía. Vamos a entrar a una cuenta y vamos a poner aquí los cuatro números. Recuerden que este es un ejemplo. 0 0 0 a cliffsidepark.edu que no se les olvide at cliffsidepark.edu y van a poner la contraseña y entrar. Y cuando entren pueden tener un código. La maestra tal vez les mandó un código. El código parece así. Y ustedes tienen que entrarlo. Vamos a entrar el código. Aquí en las aplicaciones se va a entrar a Google Classroom. Este es el Google Classroom y cuando entren los niños van a estar en todas las clases. Este es un ejemplo. Para entrar al Google Classroom o para apuntarse para el Google Classroom, mayoría de los niños deberían de ya estar apuntados en la clase. Si ustedes abren esta parte que dice el Classroom de sus estudiantes, deberían tener varias cajitas aquí que dicen clase de español, de arte, de música, de gimnasia, de biblioteca, de varias cosas. Vamos aquí y aquí al lado donde dice el plus sign, se va a empujar el plus sign y aquí se va a poner el código que acabo de enseñar que la maestra tal vez les dio o mandó. So, vamos a poner el código aquí que es nr3rrqtx. Este es el código para el Google Classroom. No es el código de la reunión virtual. Es para poder ver qué es lo que los niños están viendo en la clase de cada maestro especial, como es la de biblioteca. Aquí decía que hoy teníamos reunión y este es el Google Meet Code. Y cuando regresan a la página, a la página primaria, aquí donde dice clases, a la izquierda, pueden ver todas las clases que están ellos asignados o apuntados. Ok, recuerden, cuando entran a la cuenta, aquí debería de decir la letra del primer nombre de su hijo y los cuatro números, arroba.clipsipark.edu. Y aquí en estas aplicaciones se ve la clase virtual, Classroom. Y cuando empujan ese botón, se ve aquí las clases. Ok, estas son las clases de Google Classroom, que es un ejemplo, pero es para enseñarles cómo se encuentra la clase. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.